Bienvenidos amigos, amigas. Un nuevo día. Estamos aquí en nuestra cita para tu lectura. Mi nombre es Teresa y antes de comenzar la lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy. Tenemos al arcángel Rafael, que es el curandero sagrado. Rafael desea para ti que experimente situaciones de purificación. Utiliza afirmaciones. Ambas te van a liberar literalmente de ciertas energías negativas y van a cambiar y van a transformar todas esas circunstancias negativas en algo positivo. Necesitamos estas fuerzas iniciadoras cuando pasamos de un estado importante a otro. Y tal y como vemos también en las ceremonias que utilizan fuego y agua uniéndose en la fe. El oráculo de Rafael te recuerda que tiene que haber esa comunión entre los hermanos y hermanas terrenales delante de lo divino. Rafael te trae el oráculo de lo empático y te recuerda la simplicidad de la flor de loto. El loto es el símbolo de la iluminación. Se hunde bajo el agua durante la noche para renacer con la luz del día. Puede que tu empatía haya menguado recientemente y que necesite verse restaurada por la nueva luz de la compasión. Permanece junto al sol, permitiendo que tus energías te calienten y te nutran. Intenta superar los retos a los que te enfrentes con empatía, humor y amor. Bueno, pues este ha sido el mensaje del arcángel Rafael para ti en el día de hoy. Y ahora vamos con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos están próximos. Comenzamos, tres cartas. A ver, tenemos el diablo, el nueve copas y el cinco de oros. Las cartas nos están hablando de que hay que tener un poco de precaución. Tú estás al lado de alguna persona o estás al lado de personas que te están haciendo tener más gastos de la cuenta. Puede que alguien te pida dinero y no te lo vaya a devolver. Eso es punto uno. Viene alguien ofrecerte algo donde tú tienes que invertir tus ahorros, donde tú tienes que invertir un dinero. Por ejemplo, rotundamente las cartas te están diciendo no, porque vas a sufrir una pérdida, una disminución de tus ahorros. Puede que te vengan a ofrecer una inversión. Una inversión donde tú pierdes el dinero, donde tú pierdes los ahorros. Y te puedes ver en una situación bastante crítica y bastante complicada. Hoy en día están saliendo muchísimas historias por internet. Que si invierte aquí, que si invierte allí, que si este producto digital, que si las criptomonedas, que si va a venir un amigo, un conocido, que yo estoy en este negocio, que yo estoy ganando mucho dinero. Pero haz oídos sordos a todo lo que te vienen a proponer. Porque viene una situación que te puedes ver muy complicado con el dinero. Porque ese dinero no lo vas a recuperar. Los que vayáis a hacer ese tipo de inversiones, ese dinero no lo vais a recuperar. Así que corta con quien tengas que cortar. Porque aquí las cartas te están diciendo que cortes con una situación o cortes con una persona. Que no tengas ningún tipo de reparo a la hora de tú cortar con este tipo de personas. Porque te van a insistir mucho. Y venga y dale y mira que es una oportunidad que estás perdiendo. No, es una oportunidad, claro. Es una oportunidad para que pierdas el dinero que tienes. Es fruto de tu sacrificio y fruto de tu trabajo. Así que las cartas digamos que te están orientando y te están en modo de prevención. Que este tipo de situación se va a producir. Que va a llegar. Así que mucho cuidado con el dinero. Y a quien se lo prestas porque no te lo van a devolver. Y tú ese dinero lo vas a necesitar. Continuamos. Ar de espadas, 10 de bastos y la sacerdotisa. Mira, aquí nos están hablando de que una nueva oportunidad se va a presentar. Una oportunidad laboral. Es una oportunidad, vamos a ver, una oportunidad. Pero de mucho trabajo. Es un trabajo físico muy fuerte. Es un trabajo que de alguna forma te va a mantener muy atado en un horario muy extenso. Y físicamente va a resultar bastante agotador. Muchos estáis teniendo ahora mismo esa carga laboral. También las cartas nos hablan actualmente. En este momento actual estáis con una carga impresionante. Estáis con estrés. Y estáis con unas obligaciones. Que a lo mejor nos corresponden este tipo de obligaciones. Pero que tenéis esa carga. Y esa carga no te permite avanzar. Esa carga no te permite ver un poquito más adelante. Por lo tanto, aligera esa carga. Delega en quien tengas que delegar. Suelta un poco esa cantidad de carga. Porque así no vas a poder estar mucho tiempo. Las cartas te dicen cuidado con esto. Que tú solo no puedes tirar para adelante con tanta carga. De acuerdo. Vamos a continuar. Caballo de bastos, reina de bastos y espadas. Bueno, nos están hablando, nos están hablando del mundo laboral. Entonces, tú te vas a ver como al frente de un puesto de mando. O con personas a tu cargo. Que tú tienes que coordinar, colaborar o mandar. Tú estás o vas a estar con un grupo de personas. Que esas personas dependen de ti, de tus decisiones. Puede que tengas un negocio. Y claro, lógicamente, tienes que dar instrucciones. Y tienes que mandar a personas. Tienes que mandar a gente que está contigo colaborando. Tienes un equipo. Vale. Pues alguien de tu equipo te va a dar las vueltas. Puede que te robe. Puede que te engañe. O puede que haga algo deshonesto. Por lo tanto, tienes que estar muy atento a lo que se está moviendo en tu entorno laboral. Porque es alguien que está en este trabajo. Está en este negocio. O está dentro de tu equipo. Pero es una persona que puede también malmeter al resto de las personas. Al resto de compañeros. Y poner a todas esas otras personas en contra tuya. Y prácticamente, hagas lo que hagas, no va a valer de mucho. Porque vas a tener, a través de esa persona, vas a tener a muchas personas en tu contra. Y digamos que restablecer la normalidad y restablecer eso te va a costar mucho trabajo. Por lo tanto, es de vital importancia que tú detectes a esta persona qué es lo que persigue, qué es lo que planea, qué es lo que está haciendo para que las cosas no se salgan de madre. Para que las cosas no vayan a mayores. Entonces, es un poco tarea tuya descubrir las intenciones de esta persona que está dentro de ti. Dentro de tu equipo, dentro de tu trabajo o dentro de tu propio negocio. Pero está actuando por detrás. Por lo tanto, tú estás un poco de espaldas y no estás viendo lo que está sucediendo detrás de ti. Así que date la vuelta y estate más atento o más tiempo en tu negocio para ver qué es lo que está pasando. Continuamos. El colgado, el rey de bastos, la reina de copas. Las cosas pueden estar un poquito paradas en el tema económico y en el tema laboral para algunas personas. Aquí te están diciendo que cambies un poco tu punto de vista. Las cosas no son como tú las estás viendo en este momento o como las estás analizando. Así que ponte un poquito, ¿cómo te diría yo? O más presente en el día a día para, digamos, darte cuenta de la realidad de las cosas. Porque ahora tú estás en una realidad que no es la realidad. Tú no estás viendo las cosas tal y como son. Las estás viendo a partir de tu análisis, de cómo tú las analizas, de cómo tú las comprendes. Pero esa no es la realidad. La realidad es otra muy diferente. Tú estás un poco de espaldas a la realidad. Y no eres consciente de lo que está ocurriendo. Eso es lo que están diciendo las cartas. Vamos a ver, tres cartas. El juicio, la estrella, el cuatro de espadas. Vamos a ver. Aquí es como que algunos vais a volver a otro sitio que ya habéis estado antes. O puede que vayáis a vivir a un sitio que ya vivisteis anteriormente. Hay como un traslado. Otros puede que vayáis o volváis a trabajar en un sitio que trabajasteis anteriormente. Va a haber una comunicación. Os van a llamar. Se van a comunicar con vosotros. Hay un poco estas reuniones. Estas conversaciones. Por lo tanto, algo resurge. Algo va a resurgir, pero que ya se dio tiempo atrás. Porque algunos estáis para trasladaros a un sitio que ya estuvisteis antes. Y otros es como empezar en un trabajo que ya trabajasteis antes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí hay un resurgir. Y sobre todo, hay comunicaciones nuevas. Comunicaciones bastante importantes. Bastante interesantes. Y tú vas a salir beneficiado de esas reuniones y de esas conversaciones. Tu preocupación tienes que dejarla un poquito atrás. Continuamos. Dos de copas. Reina de oros. Caballo de espadas. Cambios rápidos. Cambios bastante rápidos. Mirad. Viene cambios. En el mundo laboral está como esto. Como así. En pleno ebullición. En el terreno laboral muchísimos cambios. Y tú vas a por todas. Tú vas a por todas. Vas a conseguir lo que te has propuesto. A conseguir tu meta. A conseguir tu objetivo. Y vaya que si lo consigues. Vaya que si lo consigues. Porque el que se lo propone. Allá que va. Y allá que lo consigue. Lo consigues. Vas a hacer una alianza con otra persona. O vas a hacer una sociedad. O vas a hacer una colaboración. O vas a iniciar un proyecto. Pero vas a hacer algo en conjunto con otra persona. Y esto va a traer dinero. Vas a estar ahorrando. Vas a estar guardando. Vas a estar almacenando dinero. Sí, sí. Como lo oyes. Estamos hablando de lo que vayas a emprender. Lo que vayas a hacer. Viene con éxito. Viene con dinero. Pero así que a por ello. A por lo que te has propuesto. Sin pensártelo. También esta carta nos está diciendo. Que llega el amor. Que viene alguien a toda prisa. Que viene una noticia rápida. Que viene una comunicación muy rápida. Que llega el amor. Que hay alguien como que. Tiene muchas ganas de conocerte. O quiere salir contigo. O quiere iniciar una relación. Formal de pareja contigo. Y esta persona va a por ello. Va a por ello. Viene a buscarte. Viene a conquistarte. Y viene a ofrecerte. Su amor. Y aquí nos lo está diciendo. Este dos de copas. Es el inicio de una relación romántica. De igual a igual. Un compromiso. Y una relación de pareja. Continuamos. Un 4 de bastos. Un 3 de bastos. Y un 10 de copas. Bueno. Aquí estamos al hilo de esta relación que llegaba. De este nuevo amor que comienza. De esta nueva pareja que comienza. Pues tenemos fiesta. Tenemos alegría. Tenemos reunión con gente. Con familiares. Vamos a juntarnos con familia. Vamos a celebrar. Cada uno celebrará una cosa diferente. Porque aquí es como que de esta relación deriva en familia. Esta relación es para formar un hogar. Esta persona viene para quedarse en tu vida. Aquí habla de familia. De hogar. De reunión. De hijos. De celebración. Incluso matrimonio. También nos está hablando de un traslado. De irnos a otro sitio. A vivir. Puede que tú te tengas que trasladar. O esa persona se traslade. Para convivir contigo. O tú te traslades para convivir con esa persona. Pero aquí la carta está diciendo. De la creación de un hogar. Y de una familia. Continuamos. Cinco de copas. As de copas. Caballo de oros. Algo nuevo va a comenzar. Está claro. Tema sentimental para muchos. Pero con mucho éxito. Con muchísimo amor. La persona que vayáis a conocer. En los próximos días. De acuerdo. Los que estéis ahora mismo. En una relación. Digámoslo así. En una relación sentimental. O con una persona especial. Bueno. Pues algo. Algo puede que pase aquí. En esta relación. En esta relación. O bien por las rutinas. O bien por el paso del tiempo. O la monotonía. Es como que hay un. Un tipo de dejadez en la relación. O de apatía. Vamos a ver. En estos momentos. En estos momentos. Las cartas te sugieren. Tenemos la carta del ermitaño. Ahora un 6 de oro. Es la rueda de la fortuna. Esta carta te sugiere. Que te tomes un tiempo para ti. Sí. O que te alejes un poco de la relación. O que entres en silencio. Entres en meditación. Para encontrar la luz. Para encontrar el camino a seguir. Ahora mismo. Esta relación tiene muchos altos y bajos. Tan pronto estamos arriba. Muy muy bien. Como que estamos abajo. Tirándonos de los pelos. Entonces hay. Mucha inestabilidad. En la relación. Y alguien tiene que. Digamos que tener un poco de cordura. Para que no haya este desequilibrio. Porque al final. Nos desequilibramos emocionalmente. Y mentalmente. Entonces las cartas te dicen. Tómate un tiempo. O aléjate de la relación un tiempo. Porque a lo mejor. Eso es saludable. Y es positivo para los dos. El estar un poco distanciado. Nos vamos a dar cuenta. Que grado de dependencia. Podemos tener con la otra persona. Si la echamos en falta. O podemos seguir nuestra vida tranquilamente. Sin que nos afecte. Que no esté presente. Esa otra persona en nuestra vida. O descubrimos que estamos mejor. Sin tener al lado a la otra persona. O descubrimos que estamos fatal. Que necesitamos tener a nuestro lado a la otra persona. Este distanciamiento es para entrar en claridad. Para romper el conflicto interno que podamos tener. Que no sabemos para dónde vamos. Que no sabemos lo que quiero. Y entonces vamos a meditar. Vamos a entrar en silencio. Y vamos a distanciarnos un poco. Para ver con más claridad. Qué es lo que está pasando. Y hacia dónde vamos. Y qué es lo que queremos. Porque es importante. Más que nada. Por los dos. Por tener una relación. No sé. Más satisfactoria por parte de los dos. Continuamos. La luna. Dos de espadas. El loco. Bueno. Pues estas cartas un poquito nos vienen a confirmar más de lo mismo. Tú te encuentras atado. Atada de pies y manos. Estás ahí parado. Que no sabes para dónde tirar. No sabes qué hacer. Por eso las cartas te recomiendan. Ese retiro. Esos momentos de soledad. Para encontrar el camino. Y encontrar la luz. Nos están hablando. De que también puedes descubrir cosas. Una vez que tú. Te tomas ese tiempo. Puede que entres en una claridad. Y en ver las cosas. Realmente como son. No como te las estabas imaginando. Aquí se van a aclarar ya muchas cosas. Digamos que lo que estaba un poco ahí. Oculto. O lo que estaba sin aclarar. O lo que. Estaba un poco turbio. Va a salir a la luz. Va a salir a la luz. Porque así se va a presentar. Entonces. A lo mejor también. Verdades que estaban a medias. O. Verdades ocultas. Van. A descubrirse. Porque aquí es como que. Las cosas. Digamos que cada cosa se pondrá en su sitio. Es lo que nos están diciendo un poco las cartas. Que estábamos viviendo una relación un poco. Que era un poco. Sin pies ni cabeza. O un poco loca la relación. Porque si tan pronto estamos arriba. Como estamos abajo. Pues no. O estamos bien todo el tiempo. O no. Porque. Aquí lo que se trata es de hacer. Que la otra persona te haga feliz a ti. Y tú hacer feliz a la otra persona. Si eso no se da. ¿Para qué queremos estar juntos? Es que. Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy para hacer la vida feliz. A todas las personas que me rodean. No solamente pareja. Sino hijos. Familiares. Yo tengo que procurar que todas las personas que me rodean. Se sientan. Se sientan bien. Estén a gusto. Y estén felices. Pero también. Las personas que me rodean a mí. Tienen que tener la misma intención. ¿No? De procurar que yo también. Esté feliz. Y esté contenta. Y en este juego. Ganamos todos. Siendo así. Vamos a ver. La torre. Nueve de oros. El mundo. Pues mira. ¿Qué quieres que te diga? Que. Para algunos. Esta relación. Va a ser. Punto y final. Aquí se va a terminar algo. Se va a terminar. Con el tiempo. La relación. Se acaba. Se termina. Pero es porque otra cosa. Mejor te está esperando. Yo siempre digo. Que la torre. Cuando se cae. Cuando se destruye. En esos escombros. Que caen. Que quedan en el suelo. Ahí hay escondidos. Montones de tesoros. Siempre viene. Algo bueno. Viene lo mejor. Y estas. Dos cartas. Que tenemos aquí. No lo están diciendo. Tenemos un nueve de oros. Y tenemos la carta del mundo. ¿Qué te espera? ¿Qué crees que te espera? Ya lo sabes. ¿Verdad? Te lo estás imaginando. Pues te espera una vida próspera. Para empezar. Te espera felicidad. Te espera hacer lo que te dé la real gana. Cuando quieras. Como quieras. Y vivir una vida plena de felicidad. Así como lo oyes. Y algunos. Bueno. Pues les parecerá horrible. Que se termine una relación. Que se acabó una relación. Porque al final. Esto afecta muchísimo. Pero a veces es lo mejor. Es lo mejor. Que nos puede pasar. Yo he conocido. Muchísimas personas. En unas relaciones. Horribles. Pero tenían. Tal grado. De dependencia. Emocional. Que era imposible. O sea. Su vida. No la concebían. Sin tener. A esa pareja. Al lado. Porque era el hombre de su vida. Porque era la mujer de su vida. Pero la vida en conjunto. Eran como los cables de la luz. Que estaban dando chispazos todo el día. Era. Complicadísimo. Y más. Cuando también hay. Hay hijos por medio. Menores. Pequeños. Eso es. Horrible. Porque. Lo que viven. Al final. Los hijos. Cuando hay ese conflicto. Constantemente. De peleas. Y discusiones. Se les queda. Super grabado. A los niños. Por lo tanto. No dan el paso. Es imposible. Y son super infelices. Son infelices. Pero al final. Con el paso del tiempo. Surge siempre. En algún acontecimiento. Surge algo. Que hace que la pareja. Todo estalle por los aires. Y en esos momentos. Es como el fin del mundo. No. Pero cuando esa etapa pasa. O ese duelo pasa. La gente se alegra un montón. De haberse podido liberar. De relaciones tóxicas. Y de relaciones. Que aunque. Amemos mucho a esa persona. La convivencia. No es posible. O por el carácter. O por mil cosas. Y aquí. Desde luego. Está. Las cartas. Nos lo están diciendo. ¿No? Que. Hay un. Hay un acontecimiento. Que provoca. Una. Una ruptura. Que algo se termina. Algo se va a acabar. Algo se termina. Bueno. Voy a hacer. Voy a hacer. Esta lectura. Esta lectura. Que no es una lectura. Es una pregunta. Que muchos. Os preguntáis. Queréis saber. Porque me lo preguntáis. En las consultas privadas. ¿Qué piensa? Mi persona. La persona de mi interés. De mí. ¿Qué piensa? ¿O qué siente por mí? La persona de interés. Mi persona de interés. Así que. Bueno. Pues vamos a ver. A ver. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Tenemos. Cuatro de copas. Un rey de copas. Una sota de bastos. Tres de oros. Sota de oros. Dos de oros. Pues. ¿Qué quieres que te diga? Que lo que quieres escuchar. No. No te lo puedo decir. Quedaría mejor. ¿Verdad? Si te dijera. Lo que quieres escuchar. Pero. Yo te voy a decir. Lo que han salido. En estas cartas. Tu persona especial. Pues te digo. Que no estás tú solo. O no estás tú sola. Hay una tercera persona más. Y esta persona. Y esta persona. Ahora mismo. No tiene equilibrio emocional. Que tú a lo mejor sí que tienes sentimientos. Vale. Puede ser. Tú tienes sentimientos. Pero la otra persona. No tiene. No tiene los mismos sentimientos que tú. Y entonces. A la pregunta. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Mi persona de interés. Pues piensa. ¿Qué te voy a decir? Piensa mucho en trabajar. Piensa en trabajar. Piensa en el trabajo. En salir adelante. En conseguir sus objetivos. Sus metas. Pero no piensa en el amor. No piensa. Mucho en ti. La verdad. Esa es la realidad. Por lo menos. Tampoco sale. Que esta persona. Esté enamorada. O enamorado. De ti. De acuerdo. Me hubiera gustado. Decirte. Lo que querías. Que te dijera. Pero no te lo puedo decir. Porque. Esa. No es la realidad. De lo que han salido. En las cartas. Bueno. Para todas las personas. Que queréis participar. De la lectura. Que yo os regalo. Yo os regalo una lectura. Para las personas. Que están llegando nuevas. Al canal. Yo todas las semanas. Regalo una lectura. Personalizada. Totalmente gratis. Conmigo. ¿Y qué tienes que hacer. Para participar? Pues mira. Es muy simple. Tienes que estar suscrito. Al canal. Si no te has suscribido. Pues te suscribes. Una vez que estás suscrito. Al canal. Pues me dejas un like. En el vídeo. Y me dejas un comentario. Ya con eso. Estarás participando. De la lectura. Que estoy regalando. Es muy fácil. También os recomiendo. Que entréis. En los enlaces. De los vídeos. De los decretos. De una meditación. Muy bonita. Que hay también. Para atraer a la persona amada. Todos esos enlaces. Los tenéis. Un poquito más abajo. Del vídeo. En la descripción del vídeo. Os dejo los enlaces. Tanto para los que queréis suscribiros. Como para los que queréis ver. Esos dos vídeos. Que son. Muy. Muy. Muy buenos. Mirar esos vídeos. Porque vais a. Hacer una diferencia. En vuestra vida. Os lo aseguro. Bueno. Pues. Desde aquí. Te deseo un feliz día. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz. Bendiciones. Gracias.